Bien traders, tiempo de Market Recap Vamos a repasar un poco los trades que hicimos hoy Como se pueden dar cuenta Hoy operamos Yahoo Yahoo tenía soporte a nivel coincidente Justo en los primeros minutos Tenemos aquí la media móvil roja en 15 minutos Y tenemos de este lado en 5 minutos La media móvil lima en 36.94 Por lo que Son niveles coincidentes Es un nivel de soporte porque abrió Por encima de eso, entonces es soporte De compras, bien vamos a ver Lo que sucede, aquí tenemos el gráfico De un minuto que es el que utilizo para gestión Ya tengo el área puesta Como dije en 36.95 Este era el nivel coincidente La caída fue rápida Así que esperé a ver la recuperación Utilicé herramientas como son La profundidad de mercado Y el tape reading para encontrar El suelo Vi que tenía Vamos a ponerlo Vi que tenía Un gran soporte De bid En .9 Más o menos Entonces llega a tester ahí Hace la ruptura Y vuelve a Encontrar un soporte Entonces empezaron a atascarse De demandantes En esta zona Por lo que Yo quise entrar corto Era muy temprano Por la mañana Por lo que utilicé Pocos títulos De todos modos Yahoo es una emisora Bastante No es muy volátil Mi target La verdad Lo ubiqué Tenía muy cerca Aquí la media móvil Lima Que está un poco Por encima Del high of the day Y pues Básicamente Así me duró La emisora Hice un testeo Y justamente En este candle Me toma la orden ¿Sí? Fue un gran trade Aquí la gestión Como tal No fue la mejor ¿Por qué? Tuve un precio De entrada muy bueno Sin embargo Aquí era Tomar utilidad parcial Y dejar correr un poco Estaba muy bullish Tenía relación Bueno Sabemos que Yahoo Es una blue chip Y tiene alta correlación Con el mercado Con el Standard & Poor's El Standard & Poor's Estuvo muy bullish Toda la mañana Por lo que era Para dejarla correr Un poco más Con Como siempre he dicho Con El trading stop En la media móvil De 8 sesiones Que Exponencial de 8 sesiones Que es esta línea Que se ve aquí Ese sería mi stop Mi trading stop Por lo que hubiera seguido Y hasta aquí No se hubiera secado Pero Así son las cosas Como se pueden dar cuenta Todo el día Lleva bullish Yahoo Estamos Ni siquiera a mediodía Y sigue subiendo Y subiendo Bien El siguiente trade Fue en A ver que les muestro Fue en Text Esta emisora Es normalmente Vamos a ver Volumen promedio De 2 millones Hoy tiene volumen Relativo alto 3.5 millones Operados Al momento Y vean Que tenía la emisora Tenía Media móvil Bueno Bollinger Band Salmon Que es de las nuevas Que agregamos A la media móvil De 618 periodos Le agregamos Sus bandas De Bollinger 25 Y tenemos 25 En la banda Aquí en 5 minutos Otra vez Estos dos marcos Mostraron Nivel coincidente Por lo que vamos a pasar Al de 1 minuto Para ver la gestión Es una emisora Tenía En esos momentos Cuando entré Ahorita les muestro Donde Como dije 25 En estos niveles Es donde yo estaba Viendo el price action Ok Lo mismo Utilice Tape reading Para observar El nivel de resistencia Y aquí el spread Estaba muy acotado El spread De oferta Versus demanda De bid ask Era de 3 céntimos Únicamente Eso es algo Aceptable Para mi riesgo Por lo que Decidí shortearla Veía que El nivel 25 Estaba muy cargado Y por más que Imprimiera Prints Imprimiera en la cinta En esos niveles Nunca pudo penetrarlo Por lo que Decidí operar en corto Entré a un correo De 24 96 Justamente En este candle Que ven acá El penúltimo Vamos a darle zoom Y con stop Únicamente Muy cercano Con stop En los Fue aquí 96 Stop en 2502 Solamente Dos céntimos Pero que sucede En esta emisora Esta emisora Al ir bajando A ver Esperenme 96 Fueron 6 céntimos Stop Bien En estos momentos Se abre El spread Alrededor de 7 8 céntimos Estos latigazos Que ven hacia abajo Es porque imprimía En el bid Imprimía en el ask Entonces por eso Se ven estos latigazos De acá Si se dan cuenta Son muchos céntimos Por lo que Empiezo a subir el riesgo De la emisora Y me sentí un poco Incómodo Hasta que se da El gran latigazo ¿Por qué incómodo? Porque de haber roto Los 25 El bid Perdón El ask Se hubiera movido Unos cuantos céntimos más ¿Por qué? Tiene spread Es una emisora De naturaleza Distinta Un poco volátil De naturaleza salvaje Por decirlo así ¿Sí? La emisora Estaba muy muy caliente Muy abierta En cuanto a spread Como menciono Por lo que Con este tipo De emisora Se puede llegar A perder mucho dinero Yo no me había dado cuenta Porque en esta zona Donde estaba el 25 En el redondo del 25 Existía Un spread muy corto Eso quiere decir Que había gran interés De los participantes En subir la emisora Pero nunca pudieron Así que eso le añadió Calidad al trade ¿Y qué sucede? El spread se abre Hacia abajo Y también se abre El Bueno el bid Se empieza a cerrar Junto con el ask Hacia abajo Entonces fue un movimiento De verdad muy agresivo Que luego Me sacó justamente Por acá En estos niveles Tomé por debajo De mínimos En 24 45 El spread Estaba como En 24 56 Ahí fue donde Me tomó Por lo que Fue Un riesgo Por operación Muy bajo Y el target Fue rápido En un minuto Yo ya había cubierto Mi posición Lo mismo La gestión No fue tan buena Pude haber tomado Utilidad parcial Probablemente Tres cuartos Por el spread Que menciono Tres cuartos La posición acá Y Dejarla correr Hasta que cerrara Por encima De la media Móvil exponencial Que fue más o menos Por acá Había sido Unos cuantos centimos más Pero no se dio La verdad Estaba nervioso En esta emisora Normalmente ya no Pero esta clase De títulos Que tienen amplios spreads Esta me tomó Un poco Desprevenido Y pues básicamente Estos son los dos trades Que tenemos en el día No quiero hacer más Se me escapó WLL Por estar en Tex WLL Como se pueden dar cuenta Tuvo un nivel Coincidente de soporte Hubo varias Que tuvieron niveles Coincidentes de soporte Alrededor de los primeros minutos Más o menos Por estas zonas Tuvo Soporte MO Fue el último trade Lo acabamos de cerrar Fue de muy mala suerte Vamos a verlo Tenía Bollinger Band Magenta en 64-66 Y tenía Lima en 64-68 Tenía nivel coincidente Yo quería operar a corto Un gráfico ya extendido A la alza Como se pueden dar cuenta Break even ahora Justamente Y que hice Lo que hice fue Operar corto En un corro de 69 Aquí fue Y mi lógica fue No dejarla correr Mucho tiempo Por encima de Máximos del día Porque podría ser Agresivo Lo que hice fue Poner un orden de stop En 75 Lo cual Como se pueden dar cuenta Pues Vamos a darle zoom Como se pueden dar cuenta Si nos bota el stop Por un céntimo Encuentra la resistencia Y cae Esto es mala suerte Talía tuviera estado Aquí abajo Esto suele pasar Algunas veces Lo mejor es respetar El stop y punto No hay que mortificarse Porque un céntimo Y trabajó Si se dan cuenta Tiene fractal Justamente acá Yo esperaba la caída Antes Por acá Por esta consolidación Que había roto A la baja Sin embargo No sucede Y bueno Ahora si trabajó Es parte Del trading Tuvimos una Pérdida ahora Por dos ganadoras Y como se pueden dar cuenta Mi riesgo beneficio Siempre es de dos Por lo que En una perdí Digamos Una parte Y en las otras dos Gané El doble Entonces Día verde Constante Nos mantenemos bien En el mes Y creo que esto sería Todo por hoy En el market recap Los invito A que nos visiten En el chat room De trading view En Spanish room Aquí podemos Aquí postemos Todas las alertas En tiempo real Y pues bueno Muchos gracias por ver el video Y nos vemos en otra ocasión